Llegó el final, cesó el clamor, la magia se desvaneció Tus ojos siguen fijos sobre mí, la fría luz de un pabellón Sobre un mar de cristales rotos y un naufrago se ahoga en un rincón Y mi amor puede ser, en cualquier lugar, cualquier hotel Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás La actuación me hace vibrar y el estrenario es un volcán Que brama con sonido atronador Bañado por sudor y luz, te busco entre la multitud Porque yo sé que siempre estás allí Y mi hogar puede ser, en cualquier lugar, cualquier hotel Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás Y mi hogar puede ser, en cualquier lugar, cualquier hotel